Bueno, tenemos información de último minuto y esta llega desde Venezuela y es que que ha pasado con Nicolás Maduro. Él había dicho que iba a venir a nuestro país así llueve, truene o relampaguee y finalmente ha decidido no venir. Estamos observando imágenes y también hay un tuit del mandatario en el que confirma su no asistencia a la cumbre de las Américas. Él ya ha expresado esta decisión pese a que en varias ocasiones había reiterado que iba a acudir a la cumbre para que se sepa la verdad de Venezuela. Ahora ya confirma oficialmente que no va a asistir. Recordemos también que el presidente Vizcarra había indicado que él no estaba invitado a la cumbre, más no estaba prohibido de llegar al Perú. Hasta el Congreso también llegaron muchos venezolanos pidiendo que se observe este caso. Hubo muchas críticas sobre estas declaraciones y finalmente ya hoy se ha conocido hace algunos minutos que él no va a venir a nuestro país. Ni él ni Donald Trump. Finalmente se anunciaron marchas también cuando él había indicado que iba a asistir a nuestra capital.